Es el amor, es el amor, es el amor El de todos los días Una pizquita de tus sentimientos La melodía de aquella canción Imprescindible algún abrazo nuevo La miel de tus besos y mi corazón Un ingrediente me olvidé seguro Porque le falta un toque a su sabor Si, si señores también lleva azúcar Un poco de menta y un mosquito a dos Es el amor, el amor, el amor Es el amor, el amor, el amor Es el amor, la receta mejor La de todos los días Es el amor, el amor, el amor Es el amor, el amor, el amor Es el amor, la receta mejor La de todos los días Esta receta no tiene misterios Solo hace falta la imaginación Estoy probando la sal de tu cuerpo Que le da a mi vida su mejor sabor Y se pone todo casi a fuego lento Y miente en grano y clavo de olor Se mezcla todo muy despacito Que buena receta que nos da el amor Es el amor, el amor, el amor Es el amor, el amor, el amor Es el amor, la receta mejor La de todos los días Es el amor, el amor, el amor Es el amor, el amor, el amor Es el amor, la receta mejor La de todos los días Es el amor, el amor, el amor Es el amor, la receta mejor La de todos los días Es el amor, el amor, el amor Es el amor, el amor, el amor Es el amor, la receta mejor La de todos los días